La doctrina de la Trinidad es crucial para el cristianismo. El verdadero cristianismo es el conocimiento experimental del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la comunión experimental con la Trinidad debe gobernar y permear cada aspecto de la vida y experiencia cristiana. Y ese es el tema que queremos tratar en este día. ¿Qué es la Trinidad? ¿Cómo vemos la Trinidad en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? ¿Qué herejías han surgido que niegan la Trinidad? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a Sugel Michelén. Sugel, bienvenido una vez más. No me canso de recibirte en el programa. Gracias. Estaba pensando, Eduardo, que la verdad que este tema es como para quitarse el calzado de los pies. Porque hablar de la doctrina de la Trinidad es estar pisando tierra santa, por un lado. Pero por el otro lado, es importante que entendamos que aquí estamos tocando las profundidades del ser de Dios. Dios, no importa qué tan profundo tú seas teológicamente, qué tanta capacidad el Señor te ha dado. Estamos en un océano en el que tú te puedes sumergir y sumergir y sumergir y nunca vas a tocar pie. Siempre va a haber un océano infinito debajo de tus pies. Sugel, si alguno, alguien en nuestro público, o me imagino que en nuestro público debe haber muchas personas preguntándose por qué este tema, ¿qué tú le dirías? ¿Por qué van a tratar la Trinidad? ¿Por qué van a hablar de este tema? Bueno, la doctrina de la Trinidad es esencial a la fe cristiana. De hecho, yo sé que esto puede sonar muy tajante, pero no se puede ser un verdadero creyente y al mismo tiempo negar la doctrina de la Trinidad. Porque es que el cristianismo es esencialmente trinitario. Nosotros adoramos al Padre, tenemos acceso al Padre por medio del Hijo en el poder del Espíritu Santo. De esto se trata la Trinidad, o de esto se trata el cristianismo. Nosotros somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, denotando que la identificación que nosotros hacemos con Dios al momento de bautizarnos y la lealtad que en cierto modo estamos jurando, por decirlo de alguna forma, a través del símbolo del bautismo, es a un Dios trinitario. Por eso es en el nombre, único nombre, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos comunión con un Dios trino. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 13 al final? Dice el amor del Hijo, la comunión del Espíritu. Ahora se me fue el texto de la mente, pero lo podemos buscar para leerlo exactamente como está en el texto bíblico. Exacto, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Fíjate cómo Pablo coloca esta iglesia en el contexto de la Trinidad. Nosotros tenemos comunión con el Dios trino. Entonces, de verdad, es que es imposible uno hablar de cualquier aspecto de la vida cristiana y no tocar el tema de la Trinidad. Sujel, defíneme la Trinidad. Nosotros creemos que hay un solo Dios. Eso lo dice toda la Biblia desde el principio hasta el fin. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay un solo Dios. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo lo plantea al citar precisamente ese texto de Deuteronomio capítulo 6. En 1 Corintios capítulo 8, Pablo dice, hay un solo Dios. O sea, que nosotros creemos que hay un solo Dios. Pero al mismo tiempo, la Biblia enseña que ese Dios es tripersonal. Hay personas que se preguntan, pero ¿dónde aparece la palabra Trinidad en la Biblia? Respuesta, en ninguna parte. Pero el hecho de que la palabra teológica que se usa para señalar a ese concepto no aparezca en la Biblia, no quiere decir que el concepto en sí no esté en la Biblia. Nosotros decimos que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios es inerrante. Aparece la palabra infalible, la palabra inerrante en la Escritura. No, pero Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 16, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si toda la Escritura es inspirada por Dios, exhalada por Dios, tenemos que deducir que la Biblia no tiene error, es inerrante. Tenemos que deducir y concluir que la Biblia no tiene fallas, es infalible. Pero los términos que estamos usando no están en la Biblia. La pregunta es si el concepto está. Y lo cierto es que la Biblia dice el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, son tres personas en un solo Dios. Entonces, estamos hablando aquí de tres personas y una sustancia. Una sola sustancia divina, pero tres personas en esa sustancia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una misma sustancia y tres y diferentes subsistencias. Eso es correcto decirlo así. Puede ser, lo que pasa es que la palabra subsistencia, persona, a veces se usa indistintamente. Pero sería mejor decir, hay una sola sustancia divina, es un solo Dios. Pero subsisten tres personas en ese único Dios que son personas distintas. Eduardo, tenemos que entender algo. Aquí estamos hablando del ser de Dios. Y por eso te decía, estamos pisando tierra santa. La doctrina de la Trinidad es un misterio, pero no es un enigma. Hay una diferencia fundamental entre misterio y enigma. Un enigma es una pared infranqueable. Yo no puedo penetrarla. Yo no puedo saber absolutamente nada, porque es un enigma. En un misterio yo puedo sumergirme en el océano. Y puedo conocer lo que Dios me ha permitido conocer, porque lo ha revelado en su palabra. Pero tengo que entender que escapa a mi finita comprensión, a mi mente finita, para poder entender este concepto completamente. Entonces, la Trinidad es un misterio, pero no es un enigma. Dios se revela a sí mismo en la Escritura como un Dios trino. De hecho, es interesante que ese texto de Deuteronomio que dice, escuche Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Entonces, la palabra uno que usa allí es uno plural. Hasta en eso el hebreo es preciso. Por ejemplo, es la palabra que se usa en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando dice, y los dos serán una sola carne. Pero siguen siendo dos personas, el esposo y la esposa, en una sola carne, en el sentido de que el matrimonio los hace uno. Pero sigue siendo dos. Bueno, lo que estamos diciendo es, Jehová uno es. En ese uno hay tres personas. Por eso, nosotros vemos desde el principio de la Biblia, Génesis capítulo 1, a la Trinidad revelándose todavía en una forma incipiente, porque la revelación de Dios fue progresando, no cambiando, es la misma revelación, pero fue progresando según el entendimiento del pueblo de Dios a través de las eras. ¿Qué dice Génesis 1-1? En el principio creó Dios, Elohim, que es una palabra plural. Elohim creó, no dice crearon. En el principio creó, singular, Dios, plural, los cielos y la tierra. Y dijo Dios, ahí está el Hijo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice en Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que aquí tenemos al Padre, creó Dios, los cielos y la tierra. Aquí tenemos al Hijo, la palabra a través de la cual el Padre creó todas las cosas. Y en el versículo 2 dice que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas. Así que comenzando a leer la Biblia, nosotros nos topamos con la Trinidad. Llegamos al versículo 26 y entonces dice, Y dijo Dios, otra vez, dijo, dijo en singular, Dios, Elohim, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y así, Eduardo, yo te puedo asentar. Hombre, conforme a mi imagen, conforme a mi semejanza. ¿Te acuerdas de la visión de Isaías en el templo? Isaías ve al Señor y dice que los querubines alababan a Dios diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y luego en el versículo 8, Dios le permite a Isaías escuchar una conversación donde Dios está hablando con Dios y dice, ¿A quién enviaré? Singular. ¿Y quién irá por nosotros? Entonces dice, Isaías, seme aquí, envíame a mí. Y luego viene un mensaje, ve a este pueblo y diles, de oído diréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, etc. Ese texto de Isaías capítulo 6 aparece en Juan capítulo 12. Y en ese texto de Juan capítulo 12, Juan el apóstol dice explícitamente que Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y estaba hablando de Cristo, cuando vio la gloria de Cristo. Así que, es obvio que el Padre estaba en Isaías 6. Según Juan capítulo 12, es obvio que el Hijo estaba en Juan, en Isaías capítulo 6. Pero no solamente eso, Eduardo. Al final del libro de los hechos, el apóstol Pablo llega a Roma, se reúne con un grupo de judíos, y le cita a Isaías capítulo 6. Ve y dile a este pueblo de oído, oiréis y no entenderéis. ¿Sabe cómo Pablo introduce esta cita diciendo, bien dijo el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías? ¡Wow! Así que, en Isaías 6, otra vez, nosotros tenemos, en una forma todavía velada, porque no teníamos toda la revelación de Dios que tenemos en el Nuevo Testamento, pero tenemos ahí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que, la Biblia desde el principio revela que Dios es un Dios trino. Algunos dicen, oh, pero es que eso es una mala matemática, porque uno más uno más uno no puede ser igual a uno. Mira, el problema es que aquí no estamos lidiando con la matemática, aquí estamos lidiando con la revelación de Dios. Y yo tengo que creer lo que Dios me ha revelado de sí mismo, porque óyeme, Eduardo, y se lo digo a la persona que nos están escuchando, el que adora a un Dios que no subsiste en tres personas, el que adora a un Dios que no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo digo de verdad con toda la sensibilidad que yo puedo, Eduardo. Está adorando un ídolo. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Esa persona sí ha inventado otro Dios. No es el Dios del cristianismo. Y han surgido muchas herejías fruto de malas interpretaciones que no son conformes a las Escrituras. Cuando el hombre no acepta su limitación y no acepta que en la Biblia hay misterios que nosotros de este lado de la eternidad no podemos desentrañar, van a terminar buscando explicaciones humanas que no se corresponden con la revelación divina. Es lo mismo que pasa con la persona de Jesús. ¿Cómo podemos entender que Jesús es una sola persona con dos naturalezas? Él es verdaderamente Dios y Él es verdaderamente hombre. ¿Cómo podemos entender eso? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos entender eso? No, no podemos entenderlo. Pero sí podemos aceptar por la fe lo que la palabra de Dios dice y entender por la Escritura el concepto revelado. O sea, eso es importante. Una cosa es que yo te diga, no, no, yo entiendo cómo es que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿De verdad tú lo entiendes completamente? No, pero yo lo creo. Lo creo y también entiendo la revelación. Entiendo lo que Dios ha revelado. Bueno, de la misma manera que ha pasado a través de la historia que como algunas personas no pueden aceptar su limitación, terminan inventando su nuevo Dios. Eso pasó, por ejemplo, con el sabelianismo. Eso fue una herejía de los primeros siglos del cristianismo, también llamado modalismo, que enseña que en realidad es una sola persona divina que a veces aparece como padre, a veces aparece como hijo, a veces aparece como Espíritu Santo. Pero no, Eduardo, es que lo que la Biblia enseña es que son tres personas. El padre no es el hijo, ni es el Espíritu Santo. El hijo no es el padre, ni es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ni es el padre, ni es el hijo, es el Espíritu Santo. Entonces son tres personas, pero es un solo Dios. Cuando Jesucristo estaba bautizándose, ¿qué pasó en las aguas del Jordán? Dice, Dile una voz del cielo, Este, evidentemente es otro, es otro que no es el padre. Este es mi hijo amado en quien tengo toda mi complacencia y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Así que de nuevo aquí tenemos las tres personas de la Trinidad actuando en un mismo evento, pero son tres personas distintas. Entonces tú a veces escuchas, y esto ya no es una herejía, esto es un error teológico, pero que sería bueno que los hermanos que nos están escuchando, los creyentes lo corrigan. A veces hay creyentes que comienzan orando y dicen, Padre, te doy gracias porque tú moriste por nosotros en la cruz. No, el padre no murió por nosotros en la cruz. El que murió por nosotros fue el hijo. De tal manera amó Dios al mundo que vio a su hijo. Evidentemente el padre no es el hijo. El que fue entregado fue el hijo que murió en la cruz. Si el padre, Romanos 8, no escatimó entregar a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? De nuevo, el padre, el hijo, son dos personas distintas, pero es un solo Dios. Hay otra herejía. Eso te iba a decir, de aquellos que niegan la deidad de Cristo. Está el arrianismo, que luego fue reeditado en el siglo XIX por los testigos de Jehová, que es una herejía no cristiana. Una persona que sea testigo de Jehová no es creyente y no es salva, porque esa persona niega al hijo, niega la deidad del hijo. Los arrianos negaban la deidad del hijo y la personalidad del Espíritu Santo. O sea que esto es peor todavía que el sabelianismo, porque ellos dicen, solo el padre es Dios, el hijo es el primer ser creado, desean los arrianos, por Dios. Y el Espíritu Santo es una fuerza como la electricidad. Claro, eso no lo dijeron los arrianos, porque la electricidad no estaba todavía descubierta, pero los testigos de Jehová hoy nos dicen eso. Sin embargo, hay un texto en Zacarías que rebate esa idea, porque el texto dice, no es con espada, ni es con fuerza, sino con el Espíritu. Así que el Espíritu no es una fuerza, porque no es con fuerza, es con el Espíritu. El Espíritu es una persona, y es una persona divina, dentro de las tres personas de la Trinidad. Por eso, nosotros debemos evitar a toda costa, buscar explicaciones terrenales, para tratar de entender la Trinidad, porque vamos a terminar mal. Algunos dicen, por ejemplo, la Trinidad es como el huevo. El huevo tiene, tiene, la cáscara, tiene clara, tiene yema, pero ni la clara, en sí, por sí sola es el huevo, ni la yema por sí sola, ni la cáscara por sí sola. O sea, tú estás diciendo que el Padre por sí solo no es Dios, o que el Hijo por sí solo no es Dios, o que el Espíritu Santo por sí solo no es Dios. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Otro diciendo, eso es como el agua, que el agua puede aparecer como líquida, puede aparecer sólida, como el hielo, y puede aparecer gaseosa. Que no, que no son tres modos, en que Dios se manifiesta, es que son tres personas. Y los que dicen que es como el sol. Mira Eduardo, cualquiera analogía, tú sientes el calor, y que hace una transformación en la tierra. Sigue siendo modalismo, es la misma herejía sabeliada, de hace miles de años atrás. Eso es un error teológico, y es un error peligroso y fundamental. Me llama la atención lo que tú dijiste al inicio, que todas esas herejías surgen, porque el hombre no quiere aceptar, la revelación de Dios en las escrituras, y quiere buscar interpretaciones. ¿Eso es fruto del orgullo humano? Sí, definitivamente. Yo acepto, porque hay que ser cuidadoso, nosotros no conocemos el corazón, de todas las personas que enseñan estas cosas, y puede ser simplemente que haya una mala exégesis, puede ser que haya ignorancia teológica, puede ser todo eso. Pero no puede ser, Zubel, tratando de mostrar sabiduría humana. También puede ser, pero el problema está en que yo me sienta satisfecho con una explicación humana, de algo que yo no puedo entender, y decir, ya lo entendí, no tú no lo entendiste, estás torciendo la verdad de la escritura. Nosotros tendemos que aprender a vivir en el misterio. Las cosas reveladas son para nosotros, y para nuestros hijos. Las que Dios no nos las reveló, no son para Él. Entonces, aceptemos que tenemos un límite. Ahora, Eduardo, la Biblia enseña claramente que el Padre es Dios. Yo no voy a demostrar eso, porque todo el mundo acepta esa parte. Yo creo que sería quitarle tiempo a este programa, para demostrar lo que todo el mundo cree. Pero la Biblia también enseña que el Hijo es Dios. Y te puedo citar textos y textos y textos. Juan 1.1 que decíamos hace un momento, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Fíjate, el verbo era con Dios. La palabra allí, que usa Juan en griego, significa el verbo estaba cara a cara con Dios, en una íntima comunión con Dios. Pero resulta que el verbo también era Dios. Y luego, en el versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Otra vez, ¿ves la diferencia? Entonces, el Hijo es Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, dice, que nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna. Déjame leerte. La confesión de Tomás, o él. Señor mío y Dios mío, cuando vio a Jesús resucitado. El apóstol Pablo, hablando de los israelitas, dice, a quienes pertenecen la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Cristo es el Dios bendito por los siglos. Amén. Y vuelvo y te repito, de verdad, nosotros podemos citar textos tras textos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Dice en Juan capítulo 5, que cuando los judíos cuestionaron a Jesús, por haber sanado un hombre en sábado, dice que, él dice, mira, yo no he hecho nada que mi padre lo haya hecho primero, porque mi padre hasta ahora trabaja, y yo también trabajo, y dice que los judíos quisieron apedrearle, porque siendo hombre se hacía igual a Dios. Ellos entendieron lo que Cristo estaba diciendo. Él se estaba igualando a Dios. Filipenses capítulo 2, Haya pues en vosotros este mismo sentir, esta misma forma de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vamos a detenernos un momentico aquí, Eduardo, yo no quiero ponerme a filosofar, pero Pablo está diciendo aquí, que el hijo, Cristo, siendo, en griego dice, en morfe de Dios. La palabra morfe o forma, para nosotros significa los contornos de una cosa. O sea, yo puedo decir, esta mesa es rectangular, esa es la forma de la mesa, o puedo decir, la boca de este vaso es circular, pero la palabra morfe en griego no significa eso, no significa contornos. La palabra morfe significa en el texto original, lo que hace que una cosa sea esa cosa y no otra cosa. O sea, que lo que Pablo está diciendo cuando dice que Cristo era en morfe de Dios, en forma de Dios, es que Cristo tenía todos los atributos que hacen que Dios sea Dios, porque Él es Dios. No era otra cosa. Por eso dice, siendo igual a Dios. Y esa es una palabra que todo lo que nos están oyendo y pasaron por la escuela, se la saben. Lo que pasa es que como yo les digo a mis alumnos del colegio, no saben que se la saben. La palabra igual, ahí es la palabra isos. Eduardo, ¿tú recuerdas alguna palabra en español que tenga el prefijo isos? Yo me acuerdo de isósceles. Y los triángulos isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? Es un triángulo cuyos dos lados son iguales y el de abajo no. Así que la palabra isos lo que significa es dos cosas que son iguales. Bueno, Cristo es isos de Dios. Ese en morfe de Dios es isos de Dios, porque es Dios. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Tenemos exactamente lo mismo en la Escritura. Al Espíritu Santo se le llama Dios. En Hechos capítulo 5, por ejemplo, Ananía y Zafira, dice, ustedes no le mintieron. Dice, ¿por qué ustedes le mintieron a Dios? Y más abajo dice, ustedes le mintieron al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Ahora, Eduardo, si el Espíritu Santo fuera una fuerza, como dicen los arrianos, y como dicen hoy los testigos de Jehová, yo no le puedo mentir a la electricidad, yo no le puedo mentir a una mesa, yo no le puedo mentir a una cosa, yo le pido mentir a una persona. Habla de ese contrista. No contristeis al Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Cómo se puede contristar, entristecer a una fuerza? El Espíritu Santo tiene los atributos de Dios. Por ejemplo, Él es omnipresente. Dice, ¿A dónde huiré de tu Espíritu? A ninguna parte, porque donde quiera que yo vaya, ahí está el Espíritu de Dios. Porque es omnipresente. El Espíritu de Dios es omnipotente. Nosotros lo vemos en la creación. Tu Espíritu adornó los cielos. Dicen Job. Entonces, ¿qué tenemos en la Escritura? La Biblia es monoteísta. De principio a fin. Nosotros no somos triteístas, porque no estamos diciendo que el Padre es un Dios separado del Hijo, que es otro Dios, y que el Espíritu Santo es otro Dios. Si quieres usar una fórmula matemática, no es uno más uno más uno, es uno por uno por uno. Son tres personas, pero subsisten en una sola esencia divina. Pastor, pero es que yo no lo entiendo. Bienvenido al club. No lo entendemos. Esto es un misterio. Lo que vemos en la palabra. Pero, ¿qué dice Dios en su palabra? O sea, la pregunta es, al final, al final de cuentas, ¿a quién tú le vas a creer? ¿A tu intelecto? ¿O a la palabra de Dios? Ahora, yo no estoy diciendo que la fe cristiana sea irracional. Cuidado. No, 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 no. La fe cristiana es supraracional en el sentido de que usando la razón me lleva más lejos de lo que mi razón me puede llevar. Decía Dante Alighieri que la razón tiene alas muy cortas. En otras palabras, debemos ser seres racionales, pero no racionalistas. El racionalista dice, no, 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 lo que yo no pueda probar por mi razón, yo no lo puedo creer. Eso no es verdad, Eduardo. Nosotros creemos un montón de cosas que escapan de mi razón, aunque yo la creo por mi razón. Si yo te preguntara ahora mismo, muéstrame tu amor. ¿Dónde está tu amor? Tú vas a hacer tu esposa, vas a hacer tus hijos, vas a hacer tu nieto. Te digo que sí, pero ¿cómo te lo muestras? ¿Dónde está el amor? No, no, no puede encontrarnos. Sin embargo, nosotros creemos que la gente ama. ¿Es el amor irracional? No, 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 el amor es completamente racional. Pero mi razón no puede abarcar por completo todo el concepto del amor. No puede abarcar por completo todo lo que el amor es. ¿Dónde está tu amor? ¿Es en el hígado? ¿Es en el corazón? Es decir, yo te amo con todo mi corazón, con el que bombea sangre. ¿O es una facultad del alma? El amor es una facultad del alma. Ajá, ok, ¿y dónde está el alma? Muéstrame tu alma. ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde están las facultades de tu alma? El entendimiento, la voluntad. ¿Cómo es que tú decides cosas? ¿En qué órgano está eso? ¿Cómo es que tú tienes afectos? Entonces, Eduardo, donde estamos llegando al punto es este. Yo no me entiendo ni a mí mismo. Yo soy una persona que tiene alma y cuerpo. Y ni yo me entiendo del todo. Pero yo creo que yo soy alma y cuerpo. Lo creo, Dios me lo reveló. Y lo entiendo en parte. Pero hay una parte que yo no entiendo. Entonces, aceptemos, mis hermanos, humildemente, lo que no podemos entender, y que eso no nos lleve a la duda, que eso no nos lleve a la incredulidad, sino a la adoración. Es mirar a Dios y decir, wow, Señor, es que tú eres tan grande. Es como siempre se ha dicho, qué bueno que Dios es más grande que nosotros. Porque si yo pudiera entender a Dios, Él es de mi tamaño. Y un Dios que es de mi tamaño no puede ser mi roca fuerte, no puede ser mi protector, no puede ser mi castillo. Subel, los racionalistas han hecho de sí mismos y de su razón un Dios. Y en su orgullo se niegan a aceptar la realidad de la Trinidad, de la revelación de la Escritura. Pero nosotros podemos disfrutar de todas esas cosas que tú has dicho. Podemos disfrutar de comunión con ese Dios terino, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. A mí me gustaría, como es un tema tan amplio y tan profundo, como tú decías al inicio, que es un océano tan vasto, que tú nos des una última aplicación de un minuto de la Trinidad. Un minuto. Difícil para ti, pero trata de hacerlo. Ok, miren, yo voy a hacer algo que yo nunca he hecho en este programa y es que normalmente uno dice algo y una idea y la completa. Yo te voy a decir, ojalá que tú puedas tomar papel y lápiz y como esto es un programa que hay personas que la ven grabado, tú puedes darle a stop a tu cosa, porque te voy a citar varias cosas y te voy a citar texto bíblico, pero no lo voy a poder leer aquí. Mira, la conversión cristiana es trinitaria. Tito capítulo 3, versículos 4 al 6. Dios el Padre nos eligió para salvarnos en el Hijo y fue el Espíritu Santo el que abrió nuestro entendimiento, abrió nuestro corazón para que nosotros pudiéramos creer en Cristo. El bautismo es trinitario. Mateo capítulo 28, versículo 19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ministerio cristiano es trinitario. Primero en los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 6. Se mencionan las tres personas de la Trinidad una por una. La comunión cristiana es trinitaria. Segunda de los Corintios, capítulo 13, versículo 14. La devoción y la oración cristiana es trinitaria. Efesios capítulo 2, versículo 18. Nosotros logramos al Padre en el nombre del Hijo por el poder del Espíritu Santo. La unidad cristiana es trinitaria. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. La perseverancia cristiana es trinitaria. Las tres personas de la Trinidad están envueltas y obrando juntas para que nosotros podamos llegar hasta el fin. Judas capítulo 20, versículo 21. Ahí tienes varias aplicaciones prácticas de por qué esta doctrina es tan importante y esencial para la fe cristiana. Entiendo que las personas que nos siguen tienen una buena asignación, porque solamente con tomar esos textos, estudiarlos, leerlos, meditar sobre ellos y orarlos, nos dará un mayor entendimiento. Así es. Gracias, mi hermano, por estar con nosotros. Un gozo, de verdad, poder hablar de un tema tan sublime y tan importante. Amén. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos.